Hola chicos, bienvenidos todos a un nuevo episodio. En el día de hoy voy a mirar un vídeo que me ha causado mucha curiosidad y que me han recomendado muchísimo en el canal, que es cómo los mexicanos tratan a los extranjeros en México. Ya lo sabes, no te olvides suscribirte y regalarme un like para que YouTube siga promocionando este canal. Este vídeo es del canal de HolaLuca, ya lo saben chicos, le damos un like, me suscribo al canal y le agradecemos muchísimo por este vídeo. Madre mía, es bueno saber todo esto porque cuando yo vaya me van a tocar este tipo de cosas. ¿Cuánto es eso? Vamos a verlo. Si me gusta ver qué hablas de México, veamos. Vamos, lo va a poner súper difícil la cosa. Vamos. Ah, pero él habla perfectamente español, ¿no? Perdóname. Tengo que ir a la insurgente. Pero solo tengo una carta de crédito. ¿Puedo comprarlo? Sí, puedes comprarlo, pero... ¿Con crédito? No, con dinero Solo llegué aquí, así que no tengo dinero ¿No tienes dinero? No, tienes que comprar dinero primero, porque esta máquina solo toma dinero No toma... No, solo dinero Vaya nivelazo, vaya nivelazo de inglés ¿Puedes comprar algo? Puedes comprar algo o algo Yo solo tengo... 30 cartas Ah, ok, ok, gracias No worries Excuse me, necesito ir a poli-forum But I have no card Where can I... Sonamono Ah ¿Quieres tarjeta? No Gracias Gracias Esto no lo hacen todos, eh Esto no lo hace todo el mundo, toma ya Yo pensaba que no le iba a ayudar Y ahora resulta que el tipo baile paga el pasaje Excuse me Excuse me Uh... I... I need to go to Socarlo Where I only have a credit card And cash But I have no... No, no Ah... No, no Ah Otro más Madre Cristo Madre de Cristo Madre de Cristo ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah... Ah... Excuse me Uh... I... Need to go to... Holy Forum ¿Cuánto? Uh... But I only have... Credit card Ah... 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 6 pesos 6 pesos Ah... Well, I can give you... 6 pesos Listo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pagó? No entendí lo que pasó ahí Uh... Excuse me, excuse me But I only have... Five... And I have no card Oh... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah... ¿Cuánto? Ah... ¿Cuánto? Vaya, Dios ¿Cuánto? ¿Cuántas veces ya le han regalado? Madre del amor hermoso Oh... It's five pesos It's a gift Oh... Oh... ¿Sabes el dinero? Oh, I have cash No, I have no... No, I have no... Ah... Otro, otro Madre mía... Madre mía... Es que todo el mundo... Todo el mundo le regala... No, no, no... If you like, you can give me this... With my car... Ah... Ah, ok... Ah... Ah, ok... I have no... Card... Card... Ah... 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 Otra... ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, no, no. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, 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 no. Esto es seguro. Solo tengo 5 pesos aquí, pero si quieres, puedes venir conmigo. Podemos poner este dinero aquí. ¿Ok? Es que la gente está por ayudarle. ¡Madre mía! ¿Cuánto? ¿Cuánto? Fuerte, ¿eh? ¡Hola! Sí, sí. Al menos salí bien, ¿verdad? ¡Qué lindo! ¿Otros mexicanos también lo harían lo mismo? La mayor parte de la gente sí lo hace. Lo que pasa es que también hay muchas personas que son muy pequeñosos por tal de no hacerlo, no trabajar o no ganarse algún peso. Es este tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, ya queda México. La mayor parte de la ciudad mexicana tiene estas buenas intenciones de ayudar a los demás. Sí, sí. ¿No solo usted? Yo sí hago a veces, sí. Casi no pide de la vida, ¿no? No ponga gente en la vida. ¡Ah, claro! ¿Sí? Si tuviera más dinero, te pasaba. Pero todavía no tenía el pasante. ¡Ah, claro! Sí. ¿Sí? Si se habla en inglés, sí. ¿Legitaros también? ¿Sí? ¿Seguro? Ah, sí. Ah, sí. Yo no lo sé. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Ah, sí. Si vemos a un prójimo que no se puede moverse, como que uno recuerda el... Ah, yo solo por esa parte. Ah, ah. Entonces, ¿cuál es la vaina? Ah, ah. Yo creo que sí. Ah, ah. O sea, para ayudar al que no es de aquí, que no conoce, o sea. Ah, ah. Porque uno tiene que hacer que usted ponga una tarjeta de 10,15 pesos. Ah. Sí, lo he hecho. Ah, yo creo que sí. Estas cosas me emocionan cantidad. Ay, madre mía. Qué chulada de vídeo, la Luca. Qué chulada de vídeo. Yo creo que la mayor parte de los vídeos. Ah, eso lo habría mayor. Porque... A mí, yo les voy a decir la verdad, chicos. A mí, cuando empecé en el mundo México, también me decían cosas de este tipo. A mí me gusta conocer primero, antes de dejarme guiar por una imagen o por las noticias que te llegan aquí. Me gusta primero conocer. Wow. Uf. Qué bonito vídeo, chicos. Yo les puedo decir, madre mía, todas estas cosas a mí me emocionan cantidad, porque yo, como saben, también soy inmigrante y mi vida no siempre fue... No siempre fue bonita. No siempre fue... De color de rosa, ¿no? Y entonces, cuando yo llegué aquí, a España, pues... Pues la he pasado francamente mal. Y te puedo... Qué gente que me ha ayudado. Pues te las puedo contar con los dedos de una mano. Y... Y me sobran muchos dedos. Eso sí. La gente que me ha ayudado ha estado conmigo y está conmigo hasta el día de hoy. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y tanto que te voy a ayudar a que más gente vea este vídeo. Esto es una maravilla. La risa diga. Que viva. Ufú. me ha emocionado un montón chicos me ha emocionado me ha emocionado un montonazo un montonazo este vídeo maravilloso maravilloso el vídeo algún día voy a contar mis penurias de porque estas cosas me emocionan tantísimo no y muchas veces cuando uno está afuera ahí te das cuenta todo lo que necesitas no de ayuda de o alguien que te comprenda o alguien que esté contigo o alguien que te dé buenos consejos cuando no lo tienes pues se hace un momento muy muy duro muy duro con un vacío con un pozo que tú te crees que nunca vas a salir y eso no es así siempre se sale siempre hay gente buena vayas donde vayas siempre vas a encontrar gente buena gente dispuesta a ayudar chicos me ha gustado y sigo emocionada y no lo puedo evitar les voy a mandar un besito muy grande ya saben regalarme un like suscribirse al canal y me dejen en los comentarios que le gustaría que yo viera que les gustaría que yo reaccione un besito enorme desde barcelona y hasta el próximo episodio